Ya a punto de referencia, son exactamente las 7 con 34 minutos y déjenme nada más saludar a don Fernando Coronado que nos escucha en la delegación Tlalpan y saluda con afecto a todos los panelistas y que ya está esperando la entrevista que le prometimos. Aquí dice eso don Fernando, claro que sí don Fernando, ya estamos listos, estamos de manteles largos hoy por cierto Roberto Carlos. Tenemos ya aquí frente a nosotros a dos grandes personajes, tenemos a dos enmascarados, hay dos máscaras negras en este estudio, hay un misterio encima de esta mesa que espero que en este momento podamos aclarar. Yo nada más les doy un antecedente muy rápido. Corrían los años 70 y 80, hay que recordar que en esa época la vida nocturna en México se encontraba en pleno apogeo como esperemos que vuelva a renacer toda esa vida nocturna que tanto nos gustaba y toda la variedad que existía. Uno de los grandes elementos que existían en esta ciudad eran por supuesto los centros nocturnos en donde llegaban artistas muy importantes de todas las tallas y uno de ellos estaba en el Hotel Regis. Hay que recordar que este Hotel Regis que desgraciadamente se cayó en el temblor del 85, había varios centros nocturnos dentro, entre ellos habrá quienes lo recuerden, el Impala, el Capri y la Taberna del Greco. En estos centros nocturnos se presentaba una máscara, se presentaba un misterio y cantaba canciones que hoy vamos a recordar y que por supuesto que estaremos fondeando en esta entrevista. Pero previo a conocer de quién se trata déjenme decirles que en el 2009 continúa la leyenda de esta máscara misteriosa. ¿Por qué? Porque hay nuevas generaciones que tienen ahora la oportunidad de escuchar al enigma hecho canción con presentaciones en toda la República, se está presentando junto a su señor padre que en un rato más lo estaremos entrevistando en una gira internacional por Centro y Sudamérica y que ya tienen dos producciones y que se está grabando la tercera producción. En este programa vamos a escuchar un adelanto de esa tercera producción, uno de los temas más conocidos y que estaremos escuchando es Y Volveré. Por ahí ya lo están escuchando. Bienvenido, hijo del charro del misterio o el charro del misterio y uno. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches también. Pues muy contento de estar aquí en tu programa, Carlos. Y también pues darle el agradecimiento a Daniel Aceves, titular de este programa. Pues muy contento y feliz por la aceptación que ha tenido el público conmigo, las nuevas generaciones que a partir del 2009, como dices, pues estamos consiguiendo el gusto del público. Entonces, pues estoy muy contento, muy contento, muy feliz porque nos ha respondido bastante bien. Ya llevamos dos producciones, una producción en vivo, una producción con trío, acompañamiento de trío. Y esta tercera producción que estamos haciendo nos ha ido muy bien. Pero no puede ser nada, ahora sí que no nos podemos brincar del 1 al 3 sin pasar por el 2. Y para mí es muy grato de propia mano decir a todo el público en general que disfrutó de esas grandes noches de centros nocturnos, pues presentar a la leyenda viviente, que es mi padre, el charro del misterio, que está aquí conmigo, desmitiendo esa versión de que estaba muerto, que estaba perdido, que estaba en otros lados. Andaba de parranda, dice por ahí nada más. No estaba muerto, andaba de parranda, afortunadamente. Afortunadamente y gracias a Dios puedo decirte que la leyenda viviente en este 2013 está aquí con nosotros, conmigo, apoyándome en esta difícil profesión y cargando con su gran trayectoria de más de 45 años, mi padre, el charro del misterio. Por supuesto que sí, aquí está con nosotros el charro del misterio junior, el original copiado en algunas cosas, copiado con algunos otros cantantes, pero dicen que nunca igualado. El charro del misterio siempre estuvo acompañado, para que el público de las nuevas generaciones también lo conozca, estuvo acompañado con su show de mariachi, que era presentado por Pepe Villa, en su temporada en Centro Nocturno duró por más de 10 años, situación que no es nada fácil, alternando en giras nacionales e internacionales, en programas de televisión, hizo muchas películas, que también nos va a platicar, grabó muchos discos y ha tenido una sólida trayectoria en estos últimos 45 años. Charro del misterio junior, bienvenido. ¿Y por qué no le platico un poco al público radioescucha este concepto? Ellos no pueden vernos, hay una máscara negra. Platícanos, platíquenos un poco, por favor, este concepto. ¿Qué es el charro del misterio junior? Carlos Líctor, muchas gracias, muy amable, muy buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Me da mucho gusto conocerte. Pues para mí es un placer saludarlos, y además saludar al gran público que tiene ABC Internacional. Y yo quiero manifestarles a ustedes que estamos promoviendo al junior y ojalá tengamos oportunidad de hacer una cosa grande, de enfrentarnos los dos en un ambiente bonito para exponer nuestra calidad que tenemos interpretativa, que es lo más importante, ¿verdad? Porque afortunadamente, pues, yo tuve que salir del Distrito Federal porque en el 85, después del chismo, se cayeron casi todos los centros nocturnos y no hubo manera de tener un aparador para poderme sostener. Claro. Ese fue el motivo, pero de todas maneras, pues, este, seguro estoy que les va a gustar a mucha gente que me conoce por verme a escuchar cantando a mí y a mi hijo. Por supuesto, Roberto. Creo que es muy interesante volver a escuchar la voz romántica del Bajío. Un hombre al que se le recuerda con Fernando Vicente Fernández, con Felipe Arriaga, ya que su gran voz se llegó a comparar con Javier Solís, si no me equivoco con esto. Fíjate que, pues, sí, hubo cierto detalle que se pudo influenciar por esa manera, pero fue porque Fernando Zeta Maldonado, Rafael Carreón, Tom Felipe Valdez, vean que eran nuestros maestros de canto, aparte de ser grandes maestros musicales, ¿verdad? Y compositores, además. Pues, nos dio la oportunidad de meter tres hinchos en el fraseo para no cantar las canciones planas, parejas, sino que nosotros tenemos un álbum muy especial para poder llenar ese vacío de que no se escuche triste la canción. Sí, sí, sí. Y como Javier tenían los mismos maestros, tuvimos que enseñarnos igual, nada más que Javier es un varítono atenorado y su amigo es un varítono atenorado. Pero es un tono y medio lo que diferencia de la textura de cada uno. Charlo del misterio, ¿por qué la máscara? Hay referencia, por supuesto, a la cultura popular, México, con la lucha libre, pero, ¿por qué usar una máscara en este caso? Bueno, lo que sucede es que yo no tenía deseos de cubrir mi máscara, porque en aquellos años, pues, Dios permitió que no estuviera tan feo, ¿verdad? Y resulta que en Guadalajara, en el Sarape, era un centro nocturno de lo más grande que existía en Guadalajara. Ahí trabajé, trabajamos Vicente Fernández y yo, duramos como siete o ocho años, no por ahí, no más. Y toda la gente, después de que yo cantaba mis éxitos que tenía en la radio, la gente me pedía de Javier. Y ahí fue donde, pues, ¿qué hora qué hago? Porque, que sombras, que payaso, que me recordarás, que el marquerido y que... Dije, bueno, pues, se las cantaba yo, porque me gustaba mucho la manera de cantar de Javier, porque es la realidad. No creo que exista otro igual a él. Entonces, este, pues, me daba justo cantar. Y la gente más me aplaudía, más me quería. Entonces, pues, dije, bueno, pues, así nos vamos. Canto mis éxitos que tengo yo, y lo canto de Javier. Pero resulta que un día llegó Enrique Remus, que sacaba caravanitas allí en los pueblos atyacentes a Guadalajara, y me dijo, ¿por qué no te cubres la cara? ¿Por qué no te cubres la cara? Mira, cúbretela, párate de frente a un espejo y canta. A ver qué reacción te das tú mismo, qué sientes. Y lo hice, y sentí algo, algo extraño, algo raro, algo diferente a lo normal. Y entonces, lo hice. Otra día le dije a don Tomás Barbosa, dueño del Zarape, le dije, don Tomás, que tengo esta propuesta. Como ve usted, la hacemos o no. ¿Qué necesitas? Le dije, pues, hay que hacer un personaje, todo negro y máscara y todo. Todo se hizo, pero no tenía el nombre. Y una vez llegó acompañada dos damas, y pues a mí me gustaba cantarles en una mesa, ¿no? Me gusta siempre cantar cerquita de la gente para que escuche la calidad que tengo en mi voz. Y entonces, me dio un papelito escrito y me dice, el charro del misterio. Dije, oye, pues hasta para película va a servir esto. Y en verdad... Hizo varias películas, ¿sí? Sí, bueno, lo que sucede es que posiblemente no sea la suerte de cada quien. Porque el director de las películas, Arnulfo Delgado, producción es el rey, el que hace los viajes a Los Ángeles, California, en el million dollar, le hace un contrato por diez películas, después que hice la última. Yo hice nada más cinco, trabajé en cinco películas. Pero cuando firmé la última, digo, después de la última, para diez películas se hasta pidió dinero adelantado. Cantidad no puedo decirla, porque me agarran aquí afuera y no me va a ayudar. Y también hacemos que nos preste algo. Y resulta que a los dos meses muere. No me digas. Muere, Arnulfo Delgado. Y para Cabala de Abolar, también Pepe, el director, muere también en un accidente en Puerto Luca. Sí, sí, sí. Muere, pues, varios, varios actores de la película. Por ejemplo, El Chicotito, Bruno Rey. Una generación importante. La mayor parte de lo mejor murió. Yo no me quedé. Ahora, pues, no sé qué decida Jesucristo, si va a abrir un camino que valga la pena. Me dio tristeza y me dio gusto por lo que acabas de decir, Carlitos, que dice que ojalá vuelva a las noches nocturnas para saborear la música mexicana, porque se está perdiendo, desgraciadamente. Y es lo mejor, porque en otros países lo que más les gusta es lo mexicano. Claro, hay que recordar Garibaldi, que era un centro de atracción para todos, incluyendo los que vivimos en esta capital. Hoy está reviviendo, al medio de una serie de cuestiones, de orden, sobre todo. Perdón. Sí, sí, sí. Me doy cuenta de que en un terreno tan grande que es el Distrito Garán, solamente hay dos lugares donde se trabaje. Así es, es lamentable. Y cómo es posible que la música más bonita que le ha dado vida a México en todo el mundo esté apajada. Así es, vamos a esperar que regrese y hacemos votos todos porque regrese. Y uno de estas cuestiones nos las van a platicar ahorita que regresemos del corte comercial. Vamos a platicar en dónde los encuentran, qué planes vienen, si hay redes sociales donde los puedan ubicar. Todo eso vamos a platicar en el próximo bloque de Punto de Referencia. Vamos a ir a una pausa comercial. Regresamos en un minutito más.